Hola, ¿cómo están? Saludarlos a todos. Mi nombre es Karim Valenzuela, de profesión técnico en construcción y estamos aquí citando una obra en la ciudad de San Fernando porque quiero comentarles que este año la municipalidad está innovando en un nuevo curso, un curso que es para las mujeres de la comuna y se llama técnicas en construcción. Siempre sabemos que la construcción es para los hombres, ¿cierto? Y este año la municipalidad, como les comentaba, quiere innovar, quiere hacer participar a las mujeres en estas nuevas técnicas, ¿cierto? Para que se desarrollen y puedan tener una nueva fuente laboral. La oficina de la mujer de la municipalidad de San Fernando está impartiendo este curso y las invito a todas para que vengan, se inscriban y puedan aprender y tener una nueva fuente laboral. Trabajar en la construcción para mí es darle una mejor calidad de vida a mis hijos y adentrarse en un mundo que era solamente para hombres. Trabajar en la construcción es súper gratificante porque una que a nosotros nos mejora la calidad de vida como mujer porque una que ganamos más lucas, otra que nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta que todas las mujeres podemos hacer todas las cosas que hacen los hombres, podemos hacer el mismo trabajo, trabajamos de la misma manera. Bueno y como les comentaba anteriormente, acá estamos en una obra en donde se está haciendo, se está colocando cerámica y esta va a ser una de las técnicas que nosotros vamos a impartir en este curso que les he mencionado, en el curso de técnicas para la construcción. Así que invitamos a todas las mujeres de la comuna que se vayan a inscribir al departamento para que pueden aprender esta hermosa técnica, que es colocación de cerámicas. Nosotros las mujeres igual somos más perfeccionistas, no decimos que nos va a quedar mejor el trabajo que los hombres que lo hacen, pero sí la mujer igual tiene como su caché para ver el tema de lo que es cerámica, eso es obvio que la mujer como es más perfeccionista se va a fijar en más detalles que los hombres. Hoy en día las mujeres somos aguerrías y somos fuertes y somos más detallistas como, más detallistas que los hombres porque dejamos la casa o el trabajo como nosotras queremos que se vea. Otra de las técnicas o una más de las tantas técnicas que vamos a enseñarles a nuestras usuarias es la gafetería y aquí podemos ver cómo el maestro está instalando una sala de baño. Así que chicas anímense porque esta es una de las técnicas que ustedes van a poder aprender en este curso de construcción de la Municipalidad de San Fernando, Oficina de la Mujer. Así que animen, están cordialmente invitadas para que participen. Las invito a inscribirse en este curso, la experiencia les va a gustar, así que desde mi experiencia y todo, las invito al curso que está impartiendo la Municipalidad. Uno observa, ve hartas cosas que los hombres van haciendo, entonces uno se da cuenta que si puede lograr todo lo que ellos hacen, nosotros también lo podemos hacer. Y aquí junto a Connie y Camila queremos despedirnos y hacerles la invitación para que vengan y se inscriban en el curso en la Oficina de la Mujer en la Municipalidad de San Fernando para que tengan la experiencia de trabajar en construcción y además puedan tener una nueva fuente laboral. Así que son todas bienvenidas, vayan, inscríbanse, la estamos esperando. Mujer. Mujer.